Ya estamos de regreso, estamos charlando con Luis Aldaña, él es el coordinador de Cultura del Consejo de Visiones. Luis, nos decías sobre esta experiencia que puede vivirse además en todas las edades, porque pueden participar los niños, los jóvenes, desde luego los adultos y hasta los abuelos, porque hay consejos que se van realizando durante los días y todos los grupos, dependiendo los intereses y las edades, van tomando lugar y después todos nos reunimos a los colectivos, que son las comidas, las plenarias, que son en la mañana y en la noche a contar historias alrededor del fuego. Es algo sensacional que quien no lo ha vivido, que lo viva Luis. Así es, pues mira, es ese tipo de eventos que las palabras no alcanzan para describir lo que internamente te deja el evento. O sea, el evento te cambia, cambia tu visión del mundo, cambia tu visión de las cosas de una manera positiva y de una manera activa. Entonces, pues es difícil platicarles cómo es el evento, es difícil platicarles lo que van a vivir, porque también hay muchos espacios espontáneos. O sea, damos espacio a la espontaneidad. Tenemos un programa y lo seguimos lo más fielmente posible, pero no nos cerramos a las cosas espontáneas. De repente puede llegar alguien que nos puede dar un taller increíble y fuera de programa, o puede llegar un artista que improvisadamente hace algo fuera de programa, o puede llegar un permacultor, un consultor X. Entonces, damos espacio a esos, yo les llamo chispitas de magia, que le dan tanta riqueza a estos eventos. Entonces, es un evento ecologista, espiritual, de tradición, de cambio social, propositivo. Es un evento como no hay otro en México. Sin duda. Y es muy personalizado, porque el ambiente del evento, el color del evento, la forma del evento, se la damos nosotros mismos, el mismo público. O sea, tú como público tienes el poder de decir, yo no quiero esto y yo quisiera verla así. Entonces, si hay suficiente energía entre la gente para cambiar algo del mismo evento, se puede dar. Entonces, es un evento bastante flexible. La cosa es siempre que sea propositivo, que sea positivo y que sea de beneficio para los humanos, para la madre tierra, para los elementos, para las culturas. También asisten muchos hermanos indígenas. En los últimos años, debido al movimiento de la defensa por Viricuta, hemos hecho muy buenos puentes con la tribu Huirra, con las diferentes tribus Huirras. Entonces, llegan muchos Huirras. Inclusive, yo todavía estoy esperanzado que nos va a llegar un par de grupos musicales de los Huirras. Que además sensacionales, con su guitarrita y demás. Es una experiencia increíble. Estar ahí, lleno de diferentes culturas, lleno de diferentes personajes. Porque van Pong, van Huirras, van Purépechas, van Mexicas, van Ecologistas, van Sikhs, van Sufis. Dilo. O sea, el mundo alternativo está ahí representado por sus líderes y por lo más colorido del mundo alternativo. Entonces, por no se la pierdan. Es el cuarto año en esta área. El siguiente año, quién sabe dónde vamos a estar. Quizás estamos en el Caribe o quizás estamos en Monterrey o en San Luis Potosí. Igual podría ser. Eso. Eso. Entonces, pues, vénganse. Maravilloso. Cuéntanos del cartel de cultura que es tu trabajo y también, pues, un esfuerzo bien importante que realizas casi casi a lo largo del año. ¿A quién destacas de los que cierran en este gran encuentro de música, de arte? ¿Qué es lo más destacado para los amigos que se vayan preparando y que se organicen tanto en tiempo como recursos? Porque no es muy caro. En realidad, un par de días son mil quinientos pesos. Si puedes acampar, puedes comer tres veces comida caliente, pancito hecho en los hornos que llevan desde Michoacán. Y además, pues, pasártela muy, muy bien aprendiendo cosas. Cuéntanos, ¿cómo va el cartel? Bueno, el cartel, como tú bien sabes, es algo que yo me la paso preparando todo el año. Sí. Porque se trata de convencer a los artistas que vengan y nos regalen su arte. Sí, además que no cobran nada, ¿eh? Pues no, porque el Consejo de Visión es, compramos tan barato que no tenemos dinero para pagarle a nadie. Entonces, todo es hecho de voluntarios. Entonces, bueno, este año tenemos al mejor citarista de México. Tenemos a Zidarta Siliceo, que es un mega citarista que estudió con Ravi Shankar, precisamente. Wow. Entonces, tenemos a Zidarta Siliceo. Tenemos a Luis Pérez. Luis Pérez es de la, pertenece a la generación de Jorge Reyes, de la tribu, de Cepeda, de todos esos grandes músicos que se dedicaron al rescate de la música prehispánica. Solo que Luis Pérez se hizo en Estados Unidos. Se fue muy joven a Estados Unidos. Y Luis Pérez es poco conocido en México, pero sus logros en Estados Unidos son muy, muy buenos. Ha trabajado con John Anderson de Yes, ha trabajado con el Circo del Sol. Ni más ni menos con Yes. Y ha trabajado con el Circo del Sol en Las Vegas. Trabajó, creo, como dos años con el Circo del Sol. Este, ha trabajado con varios proyectos muy importantes. Él es un musicazo y se dedica a la investigación. Además, de su concierto, nos va a dar, este, un par de conferencias y talleres de cómo hacer ocarinas prehispánicas. Sí. Entonces, es súper recomendable. Luego tenemos, pues, estoy tratando todavía de coordinar a la Jó Colectivo con Legualerta, Rocco y Moyenay, para que hagamos un palomazo juntos. Wow. Para no pedir tanto programa. Seguramente vamos a tener a Venado Azul, ¿no? Que viene de la Sierra Huichola. Sí. ¿Qué más, qué más tenemos ahí? Me decías también de los clowns y también de personajes que han estado en circo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Tenemos circo urbano. Tenemos varios muy buenos de malabarismo, de danza aérea, de magia. Entonces, tenemos también ese programa. Tenemos títeres. Tenemos al súper titilitero Sergio Guevara, el flaco, que es uno de los mejores titiliteros en México, que nos va a traer su obra, una de sus mejores obras. Entonces, pues, honrado de tenerlo ahí. Es puro artista alternativo. Si al público no los conoces porque no son comerciales, pero en el mundo alternativo son gente muy apreciada, muy querida y de mucho talento. Es decir, si las personas realmente desean conocer y también compartir sus proyectos y vincularse con el movimiento permacultor, el movimiento ecualdeano, pero a nivel internacional, con el movimiento espiritual, con el movimiento alternativo, realmente este es el espacio, Luis. Así es, así es. O sea, les recomiendo mucho que vengan con su libretita y su plumita siempre lista. Cada conversación es una posibilidad increíble de un contacto, de un proyecto, de una vivencia, de algo que se puede aprender, de algo con lo cual se puede compartir. Entonces, es un lugar para extender las redes, para hacer tus contactos. Definitivamente, vengan preparados. Pues ahí está la información. Cuéntanos un poquito sobre tu trabajo musical. ¿Cómo va? ¿Has estado detonando artesanía? ¿Desarrollas tambores? ¿A veces haces laudería? Pero también tu música. Cuéntanos un poquito. Ah, pues mira, estoy, pues como tú bien sabes, llevo muchos años fusionando un poquito la música pop, la música africana con lo prehispánico. Y conforme voy avanzando en mi trabajo musical, me voy acercando más, más a la raíz y más y más a la tecnología. Entonces, mis últimos intentos de hacer cantos tradicionales son eso, algo muy, muy de raíz, pero lo estoy bien enriqueciendo con sonidos electrónicos. De muy buen gusto, muy bien puestos. ¿Cuántos años aprendiendo náhuatl? ¿Cuántos años aprendiendo náhuatl? Entonces, pues estoy muy contento con eso. Y ya que hablas de que estoy haciendo instrumentos, quiero enseñarles algo que estoy haciendo. Por favor, aprovechando estos minutitos. Venga. Estamos hablando con Luis Aldaña, estamos justamente dentro de su taller, Allenda Linalco, y dedicado desde hace ya, pues muchos años, la investigación, también la enseñanza, porque él instruye en diversas escuelas, y pues tiene proyectos de toque de tambores, y pues siempre está realizando esfuerzos. Gracias. ¿Qué es lo que estamos viendo, Luis? Estamos tomando bien tu toma y te escuchas bien. Cuéntanos. Estamos esperando que Luis acomode ahí su webcam. Recuerden que estas conexiones en vivo siempre ocurren así, de tal manera que, pues ojalá que podamos retomar a Luis Aldaña. Se cortó la comunicación. Vamos a pedirle a Mayri, a ver si corta la transmisión y volverla a retomar. Ahí estamos entrando de nuevo. Ya regresé. Sí, muy bien. Déjame ver nada más que tengas tu cámara al aire, porque no te estamos viendo en tu webcam. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hotmail.com de Luix, con X, de Luix, arroba hotmail.com Muy bien, pues a ver Luisito, si podemos tener otro enlace, que tú tengas tu material listo el próximo viernes, la segunda mitad y te deseamos éxito en todos tus proyectos y seguramente Planeta 23 estará con cámaras y micrófonos pues llevando reseñas en las noches, porque ya ves que no tenemos señal allá, pero sí ir a Nierica para que podamos transmitir un poquito de lo que es el sentir, las entrevistas, las fotos, todo lo que hacemos cada año ahí con ustedes. Muchas gracias Luis. Gracias, buen día a todos. Hasta luego. Amigos, pues esto fue Conciencia Planetaria, pasen ustedes un excelente fin de semana, quédese con Gaby Moret. Hoy el tema… Constelaciones familiares. Constelaciones familiares, un temazo, realmente usted sabe cómo constelar, qué es eso y además para qué nos sirve, quédese, realmente le interesa. Yo soy Gerardo Zahid, recuerda si maneja no tome, póngase hasta las chanclas, pásale el volante un tercero y no desperdicie su vida. Hasta luego, buenos días.